Buenas, pues vamos a hablar ahora del emprendimiento en femenino y de cómo el, o del emprendimiento desde la perspectiva de género. Como sabéis, hoy es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y por eso esta formación, así que ahora vamos a hablar un poco de cómo afecta el género a la hora de emprender, ¿vale? Entonces, para que entendamos primero que nada, hemos querido poner aquí unos pequeños datos de un estudio que sacó Gumenalia, si no me equivoco, en 2017, Raquel, ¿puede ser? Bueno, no sé exactamente el año, pero por ahí. Y bueno, el informe lo que destaca es que actualmente en España emprendemos nueve mujeres por cada diez hombres, con lo cual la brecha de género es casi inexistente, por encima de la media europea, porque en Europa son seis mujeres por cada diez hombres, o sea que es un buen dato y es una buena noticia, dentro de tan malas noticias como tenemos. Y bueno, también nos destaca que las mayores dificultades que tenemos las mujeres a la hora de emprender son dos básicamente, son la financiación y por otro lado el miedo al fracaso. Esto del miedo al fracaso es muy curioso, es porque claro, nosotras, bueno, Raquel y yo que investigamos mucho sobre este tema y lo vivimos mucho personalmente porque las dos hemos emprendido y somos autónomas y sabemos de qué estamos hablando, relacionamos mucho este miedo al fracaso con temas como el riesgo o el poco riesgo que queremos asumir las mujeres cuando emprendemos, bien sea porque no queremos dañar la economía familiar o no queremos que nuestro trabajo pueda perjudicar de alguna forma a nuestra familia. Entonces, está muy relacionado también con la financiación, ese me da el fracaso, o sea, yo prefiero no pedir financiación o pedir muy poca financiación o tal, porque es que después si me sale mal mejor no tener que devolverle nada a nadie, o mejor no que nadie se salga perjudicado, bueno, todo eso tiene mucho que ver con los roles de género, con cómo nos han educado las mujeres y con nuestra forma de hacer las cosas, ¿vale? Este estudio, Raquel, si quieres comentar la siguiente diapositiva. Bueno, sí, que además de ese dato de emprendimiento, que hay que felicitarse, ¿no?, porque arriesguemos y las mujeres estemos en paridad prácticamente a la hora de tomar esa decisión de búsqueda de autoempleo, sí que es verdad que cuando analizamos las empresas que ya están en el sector, porque estos datos son relativamente actuales, pero el sector empresarial ya existía, cuando hablamos de empresas grandes, la mayoría de las empresas grandes están lideradas por hombres. Ahí sí vemos un poco todavía hándicap y diferencia entre mujeres y hombres, porque cuando hablamos de gestionar, normalmente la empresa o las emprendedoras femeninas tienen como un nivel de influencia menor, es decir, tienen a menos personas en plantilla, tienen empresas con un número más pequeño de hombres, adicionalmente de hombres. Y también vemos diferencias en cuanto al sector. Parece que sigue habiendo una influencia también de creencias, de costumbres, de cultura, educación, en la que el sector femenino se emplea o se dedica al sector servicio, a emprender en bienestar, en comercio, en ropa, en accesorios. Y seguimos viendo que las empresas tecnológicas, las empresas económicas, incluso de la construcción, siguen siendo ámbitos masculinizados, donde el hombre tiene una presencia casi al 90% frente a un 10% de mujeres. Eso significa que aunque emprendamos en el mismo número, quizá no tengamos todavía el mismo impacto, el resultado a grandes rasgos y que los sectores siguen estando diferenciados bastante en cuanto a género. Entonces, sí que es verdad que ahora estamos viviendo una revolución que ya no es industrial, pero sí es digital, y es de internet, y es de las redes, y es muy importante que las niñas de ahora, las adolescentes, las jóvenes, se suban a ese tren de la tecnología. Porque si vivimos en un mundo donde todo está conectado, donde internet nos ha salvado, por ejemplo, en esta pandemia de comunicarnos con otra familia, de poder teletrabajar, de llegar a sitios o a espacios donde no teníamos acceso, esa habilidad y esas competencias tecnológicas, esas competencias digitales son la clave para el futuro. Si volvemos a despistarnos y no generamos que niñas y niños vayan al unísono en ese aprendizaje, volveremos a encontrarnos discrepancias en cuanto al emprendimiento en el futuro. Si hablamos, por ejemplo, de videojuegos, que es un sector que nosotros utilizamos para cuando vamos a formaciones en adolescentes, juegan igual, el interés previo por esa tecnología es parecido. Es cuando vamos creciendo que culturalmente o tradicionalmente perdemos ya ese contacto con ese tipo de tareas y delegamos o no se nos deja estar en esos espacios. Es verdad que están cambiando las cosas. Ya tenemos, por ejemplo, un grupo de mujeres profesionales en temas de videojuegos y hay muchos ejemplos de mujeres que diseñaron de diseñadoras gráficas, de informática, pero es verdad que la clave de este emprendimiento en digital podría ser la respuesta a romper definitivamente con este tipo de desigualdades. La capacidad de comprar a nivel de internet o de manejar la tecnología nos va a dar muchísimo potencial en el futuro a la hora de tener y mantener nuestra propia empresa. Así que tenéis ahí otro gráfico de un estudio de las malas madres. Incluso ya tienen una asociación que vela por el estudio de la conciliación o de la no existencia de conciliación en nuestro país porque sería más una realidad y más a nivel de autónomos y de autónomas. Ahí tenéis que la mayoría de las mujeres con hijos que emprenden lo hacen como búsqueda de un motor de conciliación, es decir, para tener más flexibilidad, para generar ingresos y su potencial profesional con una capacidad de autogestión que no le da una empresa privada o un trabajo tradicional como normalmente conocemos. También tenéis ahí cuáles son las barreras que encontramos normalmente a la hora de emprender. es cierto que para emprender hay que entrenarse en habilidades que a lo mejor no solo son la financiación, como la que veíamos arriba. Necesitamos también habilidades que tengan que ver con la gestión del estrés, con la gestión de muchísimas tareas al unísono, con saber facturar, pero a la vez tratar con la clientela, con hacer un presupuesto, con diseñar un proyecto, con ponerlo en marcha. Es decir, necesitamos habilidades multitareas y en otros ámbitos o en otros países esa capacidad emprendedora se entrena, se entrena incluso en las escuelas. Aquí tenemos una carencia real de enseñar a nuestra infancia y a nuestra adolescencia cómo tienes que aprender para que luego puedas generar en tu propio negocio recursos y beneficios para ti y en realidad para la sociedad de la que tú formas parte. Sería también una asignatura pendiente. Cuidarnos ese tipo de habilidades y también echar un poco más de caso al equilibrio mental del autónomo y de la autónoma. Es verdad que sufrimos un estrés continuado, una incertidumbre que ahora se ha extendido a toda la población, pero que es verdad que las personas que están asalariadas tienen seguridad, entre comillas, de tener una nómina. Cuando tú tienes tu propia empresa, esos miedos, esas preocupaciones, esos sentimientos de culpa de los que hablábamos antes, se tienen que gestionar de manera estoica para que no te lleven por delante. Entonces, nosotras estamos seguras de que si tuviéramos más apoyo a ese nivel emocional y de gestión psicológica, casi diría, habría muchísimo más éxito a la hora de entender o recorreríamos un camino más largo porque tenemos más potencia. Pero perdona Raquel, yo creo que también tiene mucho que ver, o por lo menos yo lo veo mucho en mi caso y en muchas mujeres de mi alrededor, que tiene que ver mucho con la corresponsabilidad. Es decir, la conciliación decimos que es un motor y ahí también se puede ver en la gráfica, ¿no? El motivo de muchas mujeres para emprender es el poder tener flexibilidad para compatibilizar, ¿no? La vida laboral, la vida personal y la vida familiar. El problema muchas veces es que para yo tener esa compatibilidad necesito que haya corresponsabilidad, corresponsabilidad con mi pareja, corresponsabilidad de un colegio, que yo creo que nunca lo hemos valorado más que este año, los colegios, y corresponsabilidad de todo el sistema. Que nos sostenga. Que nos sostenga, que nos dé un apoyo para que podamos seguir adelante porque, verá, indudablemente seguimos siendo las mujeres las que tenemos más cargas familiares, las que nos seguimos encargando más de las tareas domésticas y no remuneradas. Entonces, claro, ahí es donde está el problema del equilibrio. Es muy difícil conciliar si no tenemos corresponsabilidad. Y es que ahí, esto es básico. Así que, bueno, si os parece, hemos querido... Vamos a poner ahora un vídeo de un toque de humor a todo esto. Porque es verdad que hay muchas veces que llegamos muy al límite. ¿Verdad, Raquel? Sí, y nosotras nos tenemos. Eso es, y nosotras somos dos y nos apoyamos. También la presión. Eso es. Así que, bueno, hemos querido ponerle un toque de humor y vamos a poner ahora un vídeo que yo creo que os va a gustar. La fragancia, para los que no pueden ponerse enfermos. El aroma, para aquellos que llevan el control sobre sus propias cuentas. El perfume, para los que no van a poder jubilarse. En la purgabilidad. Autonomo Man, del Brigado of Today. Y ahora también, para las que lo tienen más difícil. Autonomo Woman. Si eres autónomo en España, opte.